El ministro de Obras Públicas de Ligne Ascensión realizó este martes un recorrido por la carretera turística entre Santiago y Puerto Plata, la cual será ampliada a cuatro carriles como lo anunció el presidente Luis Abinader. El proyecto ha generado múltiples expectativas, ya que vendría a representar una solución al tema de la congestión y el taponamiento. Esta es una parte que ha tenido un gran crecimiento urbano aquí dentro de la ciudad de Santiago y se demanda ya la ampliación para no solamente regular el tráfico a diario que se da, sino para proporcionar que el desarrollo que haya en toda la zona. La intervención sería con un diseño de unos 3.3 por carril de ancho, estamos hablando de cuatro carriles, con paseo, con aceres y contener en las áreas donde lo llevan. También tendríamos un área de 1.5 en algunos puntos, de 2. Esta es una obra que va a aportar mucho al desarrollo de Santiago, sobre todo Gurabo, que es una zona pujante. Vamos a eliminar ese tapón constante que una gente de Gurabo aquí, señores, toma horas. La nueva carretera entre Santiago y Puerto Plata vendría a beneficiar el flujo de turistas hacia la novia del Atlántico.